No contesta, no sabe. ¿El qué? ¿El qué? ¿Perdón? No, no, no sé, no era yo. Vale, vale. Ya sé este, ¿no? Hola, es más jodido toda la estrategia, así que... Cambiamos. ¿Quién coño es tu gatita? Tú gatita, tú gatita. Aquí no se muere nadie. Irán a ver al doc, supongo. Revisión al médico. ¡Eh! Me ha matado de baños, la Aruni. Tengo barra. Vale. Aruni en baños. Las armas no me disparan, las armas no me disparan, me hacen raf. Eh, no lo veo, eh. ¿Qué ha dicho así? Sí, sí, sí. Capítulo. Muy buena, gatita. Pero es mi gatita, mi gatita. Le he fallado varias. Me he puesto nervioso. Ya te he visto, eh. Fes, sí. Tampoco difícil. No sé. También. Hay Cap'kan. La puerta, Zid. No tiene los escudos, tío, de verdad. ¿Puedes dañar a ti? ¿Qué hay? ¿Clash o qué? No, hay el que me tromonte en nuestro equipo, pero no soy de gama. No sé, me he agachado. Gatita, ¿me puedes abrir los caches? Voy. Soy tu gatita. No tiene como mucho, no me pongo un punto. Grata. Creo que lo he puesto muy arriba, ¿verdad? No soy tu gatita. No sé, no me sube el dron. Bro. Ahora. Hay uno en piano en el sofá. Voy para allá. Tengo que ir agachado. No sé, nos tiramos de aquí y podemos matarlo. Este piscito. Tengo que ir. Sí, le mire es que sí. A cinco de vida. A cinco de vida. A la izquierda. Siga aquí en el pin, en mi pin justo. Está piqueando, gana. Nada, te le he dejado tocarito. ¡Te sumo uno rojo! Rojas. Te lo tengo yo cortao. No es el rape. ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? Menos mal, menos mal. ¿Está en yo? Sí. Creo que sí. ¡Vale, voy a partir yo! ¡Ay! Ahí va el ki, ten cuidado con la cama ahí. Bien. Ok. Hola. Debo jugar agachado, tío. La puta cámara. Ya ves que ayer estaba haciendo cosas. Estaba... Indeciso con la vida. Estaba indeciso con la vida. Me ha cubierto agua un día, pero bueno. Pero literal. ¡Hola! Ya, ya, me ha dicho a las 12. Míralo, aquí está. A mí me están timando. Saluda, vengo a saludar. Pero, pero... Como contestar para no dejarte en visto, ¿sabes? Sí, soy un poco... No tengo a las 23. Pero... Tampoco me da tiempo a echarme una antes con vosotros. Sí. Eh, mi Monty ha muerto, eh. No. Bueno, os mando que un sorbeto. Un zumito. ¿Cómo está esto, Sara? ¿Se puede entrar? Pues tengo a uno mirándome. ¿De dónde? Otro en mini, creo. Espérate, ¿cómo se da esto? Ya no, se oye el sonidito del zumo. Me quedé sin zumito. Aquí está el guarro. ¿Cómo pingueo? Madre mía. Que mire el puto dron el Kiri. El Valky no tiene... Ay, justo había el bandit. ¿Se estará mirando al dron el Kiri? No creo. Check the draw, my friend. Va pineando una cámara de Valky. Madre mía, a ver si puedo... Hay que enjurear a uno. Sara, se lo enjureas, avísame. He matado a uno. No he enjureado a nadie. Veo. Ahora sí. ¡No! Está en el... Ah, le has matado, eh. Te mata, le mata. Soplete. Ni a Sun este un... Sí. ¡Ah, pasó una moto! Tengo aquí un par de aperturas, por favor. Es que así no se puede. No se puede. ¡Ay! ¿Quién es el castle, tío? No ha hecho ni una... De rotación. Vaya. Estoy a uno de vida, muchachos. ¿No hace falta rotación o qué? Sí, mira. Es que no ha hecho nada. Ni aquí tampoco. Ni de baños. Ni de baños. No es allá a estas alturas, yo creo que, eh. No, no. Es que te puedes. Tengo detrás de proceso. Me voy a quedar aquí. No puedo cubrir esto. ¿Pero no hay en mi opa? Un momento. ¡Ay! ¡Que me dan por el culito! ¡Ay! Me hace poco malo se ha puesto el fumado este. Me he quedado piezas. En... En rojas. Van a brichear, tío. Mírale para el C4 de... No, es que me han tirado al C4. Está la... Ahí está, no puedo. Uno en New Hatch. Pin dos. Ahí. Están moviendo. Dos en el mismo sitio. Se ha morido. Que cazo me ha dado, tú. Uy. Ah, que machapuzera. No mal que no sale. Ah, que no lo he matado yo. No, yo creo que lo he matado yo. Eh... Si, hay un montón de... Sí, bueno. Aunque bueno, tampoco es imprescindible. Te diré, eh. Se puede vivir. Se me se puede vivir. Parece que no veo porno. Buah. Una barbaridad. Buah. Que es... Si estamos el des puesto. Ahora dice... Hace 18 horas. Pues eso es una barbaridad. Nah, se puede vivir sin ello. No es necesario. ¡Adiós, ¿dónde saldrone? El otro día que lo estaba... Bueno, esta mañana lo estabas diciendo. Igual eso... Comenta que la gente... Eh... Salga más. Interaccione más. Intente... No es tan sano. Vale, no por estar claro que beneficioso no es. Eso está claro. Claro, por eso. Que igual... Te... Te aisla mucho en casa. Y te... Priva de conocer a gente. Porque dices... Bueno, tengo esto. Pero... Igual eso te motiva... Me va a entrar uno por mini, creo, eh. Como antes, ¿no? A bares y... Sobra con gente y con Cell y... Y no es algo de casa tampoco. Sí, pero luego ven que conoces a muchachas, ¿no? Claro, eres de que eres programador, Fran. Luego ven que conoces a muchachas, ¿eh, Fran? Luego las más guapas te llevas. Tengo uno en mini, putos. Eh... Ahí sí. No me la dropeis, porfa. No confiéis. Sí, sí, sí. Tengo dos en bakery. Manda por todos lados. Bueno, un minutito. Ahí tenéis dentro de... ¡Oi va! No, me mata. ¿Qué coño haces ahí? ¿Qué tal pasa? Llega a la derecha que está abierto, Fran. La desinformación me ha faltado. Joder, me la habéis dropeado. Eh... ¿Perdona? Tardo de... Nada, terma del MNK. Nada, muy poquito. Pero porque yo ya jugaba, empecé a otras cosas. ¿Qué es MNK? Mouse and Keyboard. Joder. Qué tecnológicos, eh. ¿Has visto? Aquí... Mouse and Keyboard. Pero ¿por qué a este no lo miran, tío? Ya, lo ignoran, eh. Ay, lo que ha fallado. O sea... ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No hay info para darle. Mira, se la hace, se la hace. They have bridge. Yeah, they're... They're going to be in the corridor. On the corridor, on the corridor, bro. No. Como tarde mucho... Menos mal, menos mal que la han matado. Me está callando ya. Nooo. Eso es... Lo de los datos a mí me parece ridículo hoy en día. En plan, es como... Si... Los datos los tiene todo el mundo. De todo modo, yo creo que lo de las estafas estas muchas veces es porque hay empresas que tienen tus datos... Los verde no se los hackean o lo que sea. No es... Claro, se los hackean. Por ejemplo, hace poco hackearon los datos de la DGT y eso estará ahora vendiéndose pues en el mercado en euro. Ya... Y la gente tiene... Y ahora quien no se la ha comprado tiene datos de todo. Doctilio, teléfono, información personal... De todo. De toda la gente que vive en España. Vamos. Fumilla. ¿Vas a querer jugar o qué? Vamos. Es gordísimo. Entonces, claro... O sea... Esperad que vengan mucho... Vengan mucho más estafas por teléfono debido a eso. Dado que va adelante. Pues... Al final... Te mandaron esto de... El pissing este... O... O mierdas de... Has ganado un... A mí últimamente me llaman... Joder. Has ganado... No sé... Ayer otro día me llamaron... Me salió una máquina y me dijo... Has ganado 5 euros para reclamarlo... Eh... Vea no sé dónde... Y se colgó... Y... Ni siquiera me entero de... De... Ni siquiera... Ni siquiera pude ir a reclamarlo... Jajaja... No, no... Bueno... Se entendió... No, para que te hagas una idea... No, para que te hagas una idea... De... Han comido Kapkan por detrás, ¿verdad? Llegó una vez que me llamaron... Como de... Como de una... Otro Kapkan... Una llamada por Whatsapp doble o triple... Que luego... No lo cogí y luego les llamé... A ver por si era algo del trabajo... Y no me lo cogieron... Y yo... Bueno... ¿Dónde están? Tengo uno fuera... Y están avanzando tres por pasillo... Bueno... Me muté para molestar... Mentira... No son tres... Porque hay uno arriba... Pues no son tres... No puede ser que haya subido... Es que era mandingo... Es que era mandingo... Me engañaron... A ver... No es que te hayan ganado... Derecha, derecha... Enganado... Pero... Bueno... Estés preocupado... Prep, 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 prep... Prep, prep, prep... Ahí no en prep... Vale... Era el C4... El de prep... Toma... Me agarró mucho... A mí me está haciendo lo mismo... Este todo el rato... Puede ser que me mata... No sé ni cómo se llama ese vídeo... 10 segundos para inserción... Faltan 5 segundos... ¿Qué tal el curro? Pues muy bien... Ahora es temporada baja... Y no se hace mucho... Vosé encontró una bomba... Va a la Aids... Ativian... Cuando le doy la sensación al principio de la partida... Que la Ashe esta me iba a carrear... No, no, no... Joder, tío... Lo que un puto giri este bebé... Vamos tú, gatita... Ahí tienes... Gracias... Oye, bro... ¿Por qué estamos perdiendo gente? ¿Por qué no pisa el cepo? Yo sí, tío... ¿Dónde coño estará el cepo de mal puesto, tío? No hay nadie en piano... Mmm... No veo a nadie con el dron... No... Si no lo veo estoy delante... Ahí no la puerta, eh... En baño... Que va, Fernando... Ya no curro el local... Ya no... Ya no veo a nadie... Ahora te le curro... Hay uno en tablones... No va, no va no piano... Only on batrim... Otro cepo... Levántate, levántate... Eh... Ah, ¿me puede levantar? Sí... Arriba, arriba... Lo ha matado desde arriba... Que no da la info el Frank... Yo, pero si no sé ni dónde está... Pues ahora... No sé que se haya muerto... Y es que yo tampoco sé dónde me había matado... Qué puto desastre, colega... Oh, focus... Por dios... Que le dan la vuelta a la partida... Estos inútiles... Eh... Y son cuatro... Y son cuatro, además... Jajajaja... Jajajaja... Perdón, perdón... Mira, mira... ¿Han puesto un código QR aquí en la ventana? Esto es un easter egg, eh... La verdad, mira... Vaya, uno menos... Impresionante, impresionante... Uy, qué bien tener esta cámara... ¿Dónde han roto eso? ¿Quién ha muerto? Trackhead... Está en la hatch... Yo creo que lo ha matado desde la cámara... Voy ya... No me jodas... Qué cojojón... Qué... Tío, la Bokaivi esta... Qué cojones hace con su vida... No lo sé... Es un poco rara... La finca ha bajado... Hay dos buscándome aquí abajo... Les se asimilados... T-4, preparado... T-T-T-T-T-T-T-T... Joder... Me da la sensación... De que el juego va a golpes... No sé... Bueno... El steam se ve bien... Si... No... No sé... Como que tengo lagazos... Veronea... Está tirado por New Hats Está en Hats, eh Está en Hats Yo me he quedado en la esquina siendo feliz Yo Espérame un Pepo Ah, está loca Mira, mira, mira Me han electrificado la Hats ¿Qué ven tus ojos de Elfo? Están dando un poco a mi Ase Por culito Me ha muerto He perdido a las... Vale Tío, hay uno por ahí metido ¿Lo habéis matado? Hermano, sí Se ha muerto Desde el hueco Un 3 para 3 Ese trae uno que es Monty Yo no sé por qué estaba usando Solo lo has matado debajo ¿Vale? Bueno, pues tenéis tiempo padronear Y todo La cámara, Sara, no la habéis roto ¿Vale? A ver, hay uno fuera en dobles Que es ese que está disparando Mueve Vale, se ha metido La bomba, la bomba Ha roto el dron Se va a la ventana Está la ventana ¿En qué ventana? Se ha echado No sé qué corner Dice No sé muy bien Por pin 4 Y el otro ni puta idea Tranquilos Que ha salido del punto ¿Será por prep el otro, no? ¿O aquí? No se lo ha visto en todo el rato Mirad En la cámara Afora en la cámara Bueno Pienso subir eso a YouTube ¿Qué pasao? Me ha encantado Joder, tío Tira un 4 para 3 Ay, Dios La montada y pegaba parte de los rivales